Apaga la luz en este lugar, por mi voz se deja ya llevar Con su actitud sensacional, me vuelve loco su forma de bailar Si la ve, bailando se pompea, pa' que la vea Si la ve, ya bailando se pompea, pa' que la vea Es un momento crítico, me enamoré de su físico, lo menos que quiera es un parrevalo cínico A cualquiera le quita lo de tímido, sube mi ánimo, sigue mi camino Mi sol ella me dio un cantazo, combina la ropa, asesorio con taco Viene hacia mí, sucio va de paso, mucho gusto mega del dúo, me lavando cansao La sexy morena, parece novela con piel de canela, bailando se pompea Si la viera como ella me frontea, al momento me pompeo y ella se pompea Si la ve, bailando se pompea, pa' que la vea Si la ve, ya bailando se pompea, pa' que la vea Es ruda atómica, me la comería toita El fuerte que tiene, tiene cantando sincónica Normalmente reggaetón y la música electrónica Es sexy, bien fashion, mezclado con gótica Oh Dios, que paso aquí, si mamita estoy hablando de ti Yo estoy pa' ti, dime si tu pa' mi, entonces pues dale pompea de aquí Bailando brilla, como una estrella fugaz Fuga, fugaz, ah, ah, ah Apaga la luz, en este lugar, por mi voz se deja llevar Con su actitud, sensacional, me vuelve loco su forma de bailar Si la ve, bailando se pompea, pa' que la vea Si la ve, ya bailando se pompea, pa' que la vea Esto es más allá del futuro Magic and Nylons del futuro Los hitmen, The Tract Bombers Oye, tienes que ser muy grande Después de tantos años de trabajo Que se te paren dos rockies al lado Puede ser mejor que muchos, pero que nosotros no El loco El loco El loco El loco The music prodigy They already come with the music Certified No cheating El loco El loco Gracias.